La exposición Cultura Politécnica, habitar el presente y construir el futuro, ofrece un recorrido histórico, científico y técnico sobre la evolución de la ciencia. Una muestra con la que la Universitat Politécnica de València cierra el programa de actos conmemorativos de su 50 aniversario, poniendo en valor su patrimonio universitario material e inmaterial. No albergábamos la idea de que la exposición fuera un mero resumen, una especie de catalogación etiquetada de lo que hay dentro de una universidad, dentro de la nuestra, cosa que hubiera sido importante, hubiera sido la colección infinita. Pero sí que queríamos, y de alguna forma el nexo que nos costó encontrar, ahí quiero agradecer mucho el trabajo que ha hecho UNICE Experimental para definir la idea un poco del relato, era encontrar la aplicación de lo que ha venido siendo la tecnología y la ciencia en la vida cotidiana de los últimos años. Cultura Politécnica parte del movimiento ilustrado que promovió la reorganización de los conocimientos. A través de la aplicación de la razón, ya avanza hasta algunos de los grandes hitos del presente que determinarán el futuro. Entre ellos, la inteligencia artificial, la tecnología 5G o el Big Data. Si hay algo que define también a lo politécnico y que es su misión, es encadenarse al futuro para solucionar los problemas del futuro, saber preverlos y saber generar soluciones a cosas que todavía, aunque ya las tenemos en mente, los retos siguen siendo muy presentes. La exposición se ha dividido en 22 áreas, y en cada una de ellas se plasma cómo la ciencia y la tecnología son parte inherente de la evolución, permitiendo al espectador descubrir el desarrollo de la genética, o que del daguerrotipo del siglo XIX derivan los videojuegos, y del telégrafo los superordenadores de bolsillo. La muestra revisa los principales avances en campos que van desde las telecomunicaciones hasta la arquitectura, la biotecnología o la ingeniería civil. Es un proyecto que hemos elaborado escasamente en tres meses y medio, que es cuando se nos hizo el encargo con muchísima ilusión por parte del vicerrectorado de Cultura, que nosotros acometimos porque era una oportunidad para todo mi equipo de aprendizaje. Para todo ello se ha partido de una detallada puesta en escena, donde el componente gráfico es clave, con elaborados audiovisuales e infografía de datos, que completan las piezas expuestas procedentes de las colecciones y los museos de la Universitat Politècnica de València. La exposición no tiene una ruta predeterminada. De hecho, esa ha sido una de las consignas que tuvimos durante todo el proceso de conceptualización. Fue que la visita fuese guiada por la curiosidad del espectador, totalmente. Entonces está planteada como un centro, un ágora, en el que se encuentran diferentes calles de conocimiento y la idea es que se transite muy libremente, guiado por la intuición. Pero la muestra, tal y como recoge su título, va más allá. Por ello cuenta con un espacio reservado al futuro de la I+.D., materializado con diversos proyectos del programa Generación Espontánea de la UPV, entre ellos la barraca sostenible del siglo XXI o la cápsula del tren subsónico. Son trabajos hechos con talento, muy joven, chicos y chicas que están ahora mismo estudiando y matriculando y ya están dándonos las pinceladas de una parte de ese futuro en arte, ciencia y tecnología. La exposición Cultura Politécnica a habitar el presente, construir el futuro, promovida por el Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte de la Universitat Politècnica de València y comisariada por el equipo de Únite Edición Experimental e Interactiva, estará abierta al público en el Museu de les Ciencias hasta el 22 de septiembre.